¡Miliaco, Ulises, por tu mentira! Por favor, por favor. Perdóname, perdóname, qué fácil. ¿Y tú crees que a mí me va a perdonar así de fácil, Ulises? Cada vez que me acercaba a ti, me rechazabas. Y entonces me aconaba de un feliz que te puso. Dame mucho, señor. El día que nació Manuel fue uno de los días más felices de mi vida. Y todavía tenía la esperanza de que nuestra relación mejorara. No hubiera una fácil. No quiero que se preocupe, pero su esposo... ¿Qué le pasa? ¿Dónde está mi Juan Carlos? Por supuesto que te he hecho un hijo de veces antes que a la inmécil ya se ve de Ulises. Aunque Manuel haya mentido, te aseguro que es un buen partido para Acacia. Esto era para mentir. Incluso eso puede significar la unión de tus tíos y mis líneas. No, Ulises, de una visión. Ah, es que si me cuelgas no lo voy a soportar. Tal vez te escuche. Intentando, mi amor, marca. Cristina. Cristina, tenemos que hablar. ¿Dónde viene? Yo estuve pensando mucho. Creo que lo mejor es... Es cancelar la moda. No, yo estoy準備ado. No, yo estoy pensando. Mira, si me cuelgas no lo voy a soportar. ¡Gracias!